hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un pago más que hemos recibido de la ptc golden clicks una plataforma que no lleva mucho tiempo dentro del blog y que ya hemos obtenido un par de pagos de esta gran página que nos ofrece la posibilidad de pues conseguir unos ingresos sencillos a través de ver anuncios e imitar a otras personas la prueba de pago aquí la tenéis ha sido a través de payer un dólar como 96 ahora vamos a ver las condiciones para retirar pero creo que el primer cobro era en torno a unos 50 céntimos y la primera vez que retiramos tan solo llegar a los 50 céntimos podemos retirar y a partir de los siguientes pagos es mínimo 2 dólares y aquí tenéis el pago el pago que se procesa no sé es una página que tarde que suele tardar alrededor de una semana más o menos en realizar el pago y aquí la tenéis vamos a entrar a mi cuenta y desde aquí pues tenemos la sección de hermón te vamos a ver anuncios veis que tiene más más opciones pero la principal es esta de ver anuncios mira que hacemos un scroll hacia abajo y veis todos los anuncios que tenemos disponibles recomendable hacer la máxima cantidad tampoco lleva mucho tiempo tan solo bueno aquí veis lo que pagan por cada anuncio y para poder verlo pulsamos sobre el botón de visitar y aquí lo que va a suceder es que haber una barra un contador que va a ir bajando hasta hasta el cero y una vez que tengamos el llegado a cero de resolver un sencillo captcha que consistirá en marcar dentro de una selección de imágenes la que es diferente van a repetirse todas como veis flechas hacia la izquierda y la que no se repite es esta de aquí pulsamos y se acredita el saldo automáticamente a nuestro balance veis que ya queda como como marcada y vista las podéis ver una vez al día todos estos anuncios se resetean una vez al día y las tenéis disponibles al día siguiente y ya tendríamos visto y así sería todos los anuncios luego tenemos más secciones aquí muchos de ellos son de pago pero tenemos por ejemplo el golden grid que es el juego de cuadros así le gusta llamarlo donde tenemos premios y funciona como ver anuncios pinchamos sobre uno de los cuadros y lo que hace es abrirse una un anuncio una vez que se abre el anuncio lo mismo que hay que esperar unos segundos y aquí dice que hemos venido que hemos ganado esta cantidad de dinero más 0 25 golden grid credit acreditados entonces podemos ir pulsando hasta un máximo de no sé cuántos tenemos un clic al día damos un clic al día pues no no tardamos prácticamente nada damos un clic y tenemos el no podemos recoger un premio luego tenemos opciones de hacer anun de cierra deberán de completar encuestas pero siempre pasa una cosa que yo lo digo por mi experiencia que con las encuestas en las páginas ptc suelen costar mucho más pero como si vosotros queréis alcanzar antes el mínimo de cobro o nos queda una cantidad razonablemente pequeña para llegar y queréis dar ese pequeño impulso para llegar llegar de un solo golpe pues podéis intentar realizar encuestas en cualquiera de estos paneles y básicamente es esto en nuestra cuenta podemos invitar a otros usuarios y con esas comisiones que nosotros ganemos con estos trabajos de otros usuarios que se registren con nuestro link vamos a obtener unos ingresos pasivos y como podéis estar viendo con relativa facilidad se pueden alcanzar los pagos en esta página recuerdo el primer pago a los 50 céntimos alrededor de los 50 céntimos y los siguientes a partir de 2 tiene payer a ir tm perfect money of out the pay para retirar entre los diferentes monederos para cobrar como podéis ver está pagando actualmente les recuerdo que tenemos llena tus bolsillos puntocom donde tenemos actualizado con más pruebas de pago como esta nuevas páginas que vamos incorporando guía tutoriales noticias novedades buscador de negocios online para tu país donde tú aquí arriba puedes pinchar buscar la bandera de tu país y ver las páginas que tienes disponibles sin restricción y válida para ganar dinero por internet además si quieres estar informado darle a suscribirte a este canal y a la campana para estar notificado cuando publiquemos nuevos vídeos nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós